San Miguel de Allende, Guanajuato, El Universal. Guión Isaías Gómez, el empresario que era novio de la actriz Sarisit, fue asesinado a balazos la tarde del domingo pasado en la Colonia Centro, durante una visita que realizó a esta ciudad para la inauguración de un hotel. El empresario hotelero de 49 años fue asesinado por un motociclista que le disparó en varias ocasiones, ante la mirada de turistas que se encontraban en la zona, y enseguida se dio a la fuga. El cuerpo de Isaías Gómez fue entregado por el Ministerio Público a familiares que acudieron identificarlo en el servicio médico forense. La presidencia municipal informó en un comunicado en el que condenó enérgica el hecho donde un visitante de nuestra ciudad perdió la vida. Durante la tarde del domingo la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que recibió un reporte en el que daban a conocer la existencia de una persona lesionada por proyectiles de arma de fuego en la calle Salida Real Querétaro, cerca del mirador Pedro Vargas, lo que de inmediato comunicó a la Procuraduría General de Justicia, PGJ. La agencia de investigación criminal, Ike, encontró el cuerpo de un hombre sin vida en el interior de un vehículo de motor color negro de la marca Audi.